Gracias. Pues, ¿quieres un cigarro? No, ya no fumo, gracias. Ahora cuéntame, Andea. ¿Qué quieres que te cuente? Pues, de tus asuntos, mujer. Por ejemplo, ¿te libraste de Luigi Franco? ¿Terminó tu cuadro? Rompí con él sin que me terminara el cuadro. Pues, hiciste muy bien. Era un peligro, ¿sabes? Te advierto que hasta pensaba exhibirlo. Mira, Marilola, yo he cambiado mucho. No soy la misma. Pues, fíjate que lo advertí. Lo advertí desde que te vi. ¿De verdad? Tu expresión, pues, no es la misma. No te enojes, ¿eh? Pero pareces un poquitín mayor. Antes tenías una sorpresa juvenil, una expresión, no sé, más ingenua. Las preocupaciones, Marilola. Pues, no te dejes amargar por las preocupaciones. Es suavegenta la mujer. Ahora dime, ¿cómo andan tus relaciones con mi primo? Esperaba encontrarte separada y, por el contrario, pues, observo que esta casa entró en una época de moralidad y reconstrucción. Mira, doña Amanda se ha curado gracias a la intervención de un especialista. En cuanto a mí, Marilola, los años no pasan en vano. He ido comprendiendo que la real verdad de mi vida es esta. Mi casa, mi marido, esos niños que me quieren como a una madre. Pues, no me digas que has cambiado tanto. Pues, sí. Puede ser que te parezca muy aburrida, pero empiezo a tener juicio. Lo celebro por Carlos Valentín, aunque... Mira, pues, no lo tomes a mal, pero quizá es ahora cuando vas a dejar de gustarle. Me temo que tengas razón. Y es natural. Carlos Valentín adora a la mujer frívola y alegre que había en ti. Era su compensación, porque para serio y austero, pues él. Lo que sí quiero que sepas es que encuentras a una mujer muy distinta a la que dejaste. Debes hacerte la idea de que la Andrea Abelard que conociste se murió. Y hay otra en su lugar. ¿Ah, ya regresaron de misa? Ajá. Oye, y tú ponte ropa decente, ¿eh? Que hay invitados a comer. ¿Quién? La prima Marilola. Madame Duvary está aquí. Qué bien. ¿Cómo nos vamos a divertir? Lástima que tú no seas el preferido. No. El preferido de Marilola es Carlos Valentín. Pero no me negarás que siempre es muy divertido ver a dos mujeres rivalizando... por la posesión de un hombre. ¿Rivalizando? Yo diría más bien otra cosa. Bueno, tú dirás lo que quieras. Pero Carlos Valentín es muy dichoso. Su mujer ahora se le ha tornado fiel. Y Marilola viene a conquistarlo. ¿No es de su suerte? Son un par de sinvergüenzas. Bien, bien, bien. Corro a ponerme algo presentable. ¡Paulo Casión! ¿En qué momento llega Marilola? Es tan frívola y tan despreocupada. Lo que sí es que se conserva muy bonita. Andrea siempre sintió celos de ella. No es mala idea. Ahora que Andrea está tan retraída conmigo. Yo podría extremar mis atenciones con Marilola. Claro que sí. El hogar que yo robé. ¿Bajamos? Como quieras. Ah, ¿sabes? Como siempre me autoinvité a comer. Y como siempre también le vas a coquetear a mi marido. Pues mi juego es limpio, Andrea. ¿De veras lo crees así? Por supuesto. Tú me lo quitaste cuando creí que podía casarme con él. Pero últimamente he aprendido mucho. Y si no te dejo que le coquetees. Vamos, querida. Tú sabes que te tengo entre mis manos. Sé muchas cosas tuyas como para que te atrevas a oponerte. No me opondré. Pero no creas que por tu amenaza... Entonces, ¿por qué? Lo ves. Tú dirás que sabes todas mis cosas. Pero esta no la vas a saber. Es mi gran secreto. ¿Vamos? ¿Vamos? Va a empezar la guerra entre Madame Duvarré y Lucrecia Borgia. Reynaldo, ¿cuánto tiempo? Mucho gusto en verte de nuevo. Voy a dar orden de que sirvan. Mientras ustedes platican y toman algo fresco. No, que no beba. Iré yo. Esa es mi obligación. Mamá está en la cocina con Juana. Carlos Valentín... ¿me quiere llevar a casa después de comer? No va a poder, Marilola. ¿Y por qué no? Hoy se celebra en esta casa una reunión muy importante. Un consejo de familia. Y Carlos Valentín tiene que sentarse a meditar... ...sobre lo que tiene que exponer. ¿Será por casualidad sobre el cierre de la fábrica Velarde? Exactamente. Pues eso no tiene tanta importancia. ¿Lo sabías ya? Pues quién no sabe en el pueblo que la fábrica Velarde va a cerrar. Desde que llegué fue lo primero que oí. Ay, Lola. Has estado desafortunada en nombrar la soga en la casa del horcado. Pero es que dije algo que ustedes no sabían. La que no sabe eres tú. La fábrica no va a cerrar. Al menos por ahora. Me alegro mucho. Yo no tengo interés en que cierre. Perdón. La mesa está servida. ¿Quieren pasar al comedor? Concédeme el honor de llevarte. ¿Le corresponde al dueño de la casa? Bueno. Entonces te llevaré a ti. A quien tienes que llevar es a tu mujer. Carlos Valentín le hace caso en todo. Pero ya veremos quién puede más de las dos. ¿Qué cree usted, doctor? De acuerdo a las radiografías, tiene una fractura en el cráneo. Y de momento no es posible aventurar ningún diagnóstico. ¿Podría operarse, doctor Lizalde? Es posible. Aunque primero tendríamos que ver la forma en que reacciona. Si es que reacciona. ¿Y el hombre? No le fue tan mal como a ella. Quedará inválido. Ya estudió sus piernas mutiladas. Dicen que es un multimillonario dueño de caballos de carreras. Cometieron una gran imprudencia yendo a tan alta velocidad. Con neblina y el pavimento mojado por la lluvia. ¿Quién tiene las pertenencias de ambos? Están en la oficina. Ella se llama Victoria y él se llama Silvestre Soler. Una linda mujer. Pero no es la esposa del millonario. Pobre mujer. El hogar que yo robé. El hogar que yo robé. assets agarante de algunos vídeos. Los העones de enfermedad. Hasta la estrada de un mal micro SDC. Pepe de integritario cualquiera. Por lo que, ya vendía con una vida a suerte de niños. Enapore pertenecido. Gracias.